Ahora que es de Jorge Luis y Juan Carlos Loyola en Crenelí de Pastojo, a la puerta de Vidal y Pabez. Puntos de Pinilla se preparan, Cerro de Muñoz, Gerardo de Hueste. Música Nosotros ordenemos el cordón y que la collega se mantenga en la pegada a la piñadeo. Nos asegurecemos las banderillas, por favor. Música Tres puntos, vuelo. Música El novillo no fue en Quinchado, se lo apunto. Música Tres puntos, vuelo. Música Carrera, corrida, siete puntos, vuelo. Corren, cuyera número dos del club al gol. Con la gente de Gonzalo Vidal y Luis Pabez. Enon, Claudio y Don Cachula. A la puerta de Vultos y Pinilla. Cerro de Muñoz se preparan. Castañol y Castañol y Quedanada Hueste. Música Tres, corredores, se encuentran abiertas las inscripciones para la segunda Sede Libre. Música Cerro de Muñoz Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se había abierto la zona de postura, cero punto. ¡Vamos! ¡Vamos! la carrera corrida a cero punto con la gente josé bustos y francisco pibilla el labrador y maquerona a la punta cerrada y puñol y castañoli se preparan realmente y jugando a la guaita un punto malo они cuando a aquí no y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no te he hecho mi casa? Para no parecer tanto Dame una corta esperanza Dame una corta esperanza La carrera, la corrida, dos puntos malos Corre con el número 5 del club capitán Pastene Con la queta San Héctor y Norberto Castañoli En Dalcagua y Cabal A la puerta ven a Vente y Fuente Seguil y Morales se elevaran Espinosa y Espinosa y Ganada Vente Un punto bueno Cerro punto Cerro Cierro punto bueno Cerro punto bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Raspada a cero puntos! ¡Carrera corrida a cinco puntos buenos! ¡Corre collera número seis del Club Nacimiento! ¡Con la gente conmigo venamente Juan Pablo Fuentes! ¡Entro que el recambio! ¡A la puerta Seguiel y Morales! ¡Espinoza y Espinoza se preparan! ¡El Marichave quedará la hueite! ¡A la puerta Seguiel! ¡A la puerta Seguiel y Morales! ¡Vamos! La respuesta es un pasillo de amor Estar mejor del amor Si es una fuerza del amor ¿Cuál sería su excepción siquiera? Si empezaré estrenada Al tenerla de felicidad El amor, el amor Es entre la paz Sin dejaros compadre La gloria y la gloria Que nos pierda el amor El amor, el amor Es entre la paz Sin dejaros compadre Sin dejaros compadre La gloria y la gloria 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 y la gloria La gloria y la gloria y la gloria ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 la carrera corrida 6 puntos buenos con recorrida número 10 del club a gol con la gente de Patricio Sardini y Walter Dio en rescatar de Mechalien a la puerta de la Unis Díaz Caete y Alvarado se preparan Peguel y Román que nada huete a la puerta de la Unis Díaz un punto bueno un punto malo un punto malo e ruido y 0.3 cero punto carrera, corrida, un punto malo corre, que llena la cámara 11, la cruz en señas con la gente llegada a la 8, Antonio Díaz en Don Juan, yo me la tengo segundo a la puerta ya Gaiti y el reloj sé que los romanos se preparan Díaz y Corvo, va a quedar a la huaite ¡Voy, voy, voy! 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 Tres puntos buenos y el granizo por la puerta se va a ir con los bocueros cero punto la dejada y un punto malo con la mano entrega ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Tres puntos buenos. Carrera, corrida, seis puntos buenos. Corren, carrera número doce del Club Nacimiento. Con los agentes, Ubaldo Gaete y José Alvarado, Eumubanaco y compadre Gallo. A la puerta, Seguel y Román. Días en Córdoba se reparen, alguien marín que ven a la hueste. Andreuco. Y el jojo. Acuérdate. Y el jojo. Vaya, vaya, vay. Y el jojo. Y el jojo. Y el jojo. ¡Gracias! 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 Pregunto ¡Gracias! ¡Gracias! Se lo junto. No vuelvo a correr en la cara, no vuelvo a montar mi empleo. No vuelvo a correr en la cara, no vuelvo a montar mi empleo. No vuelvo a correr en la cara, no vuelvo a montar mi empleo. No vuelvo a correr en la cara, no vuelvo a correr en la cara, no vuelvo a correr en la cara, no vuelvo a montar mi empleo. 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 Carrera, corrida, cinco puntos, vuelo. Corren con llena número 14 del club poniente. Con los que te mandan de Frias y Velas Córdoba en heroico y a banda. A la puerta Marín y Marín. Barros y barros se preparan con Maní Biximay y el general Aguayte. La puerta Marín y Marín. 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 Cero punto. Carrera, corrida, dos puntos fuegos. Corre cuyera número 15 del club 3-Yen. Corre los hielos de Rodrigo y Rodrigo Marín. Enra Puñao y Aropurito. A la puerta Barros y Barros. Cochman y Bischmeyer se demaran. En el siguiente delante quedan los hueites. Que no hay niña. Sabi, hay. Que no hay niña. No me gusta niña niña. Que no hay niña 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 niña. Eso fue un poco bueno. Cero punto. Oh, 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 oh. No me hace falta sombra con mi sombrero y color. Debajo de mis ojos, no voltear un corazón. Y no soy... Caballo derecho, cero punto. Caballo derecho, no sé si es por lo que hay. No sé si es por lo rancoso, o bien por lo enamorado. No me asistía. Carrera, corrida, cinco puntos buenos. Corren, pira número 16 de Club Victoria. Con los agentes Arturo y Alejandro Barros. En Don Chávez Garajero. A la puerta, Gozman y Valle. Mesías y Peralta se reman. Maturí y Silva quedan a la huelte. Guadalupe. ¡Vale! 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 Un punto vuelo. Esta es la cancha un punto malo. No sé si es por lo lleno, no sé si es por lo lleno. No sé si es por lo lleno, no sé si es por lo lleno. Un punto malo. Se le informa a los señores coronadores y al público presente que el uso de mascarillas es obligatorio dentro del recinto de la vía. No. Cámara.